El clavo de olor y la vitamina E y la maicena te convertirán en una niña de 16 años. Tengas la edad que tengas. Esta mezcla es mejor que el Botox. Te hará lucir una piel mucho más joven que tu hija. En un bol agregaremos una taza de agua caliente y a esta le agregamos 3 cucharadas de clavos de olor. Mezclamos muy bien por 2 minutos aproximadamente el clavo de olor o clavo de la India es un analgésico y antiséptico natural. El eugenol es una sustancia presente en el clavo de olor que actúa como antiséptico natural en la eliminación de marcas de acné, en el equilibrio de la salud de su piel y evita el surgimiento de arrugas. Una vez pasado este tiempo retiramos los clavos de olor y ahora le agregamos 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz y mezclamos nuevamente. La maicena contiene vitamina E y diversos minerales que son muy efectivos para un rostro perfecto. Previene el exceso de acné es una de las patologías que más sufren los adolescentes, aunque también hace acto de presencia en adultos por diferentes partes del cuerpo. También la maicena ayuda a eliminar los puntos negros, luego llevamos el resultado a una cacerola a fuego lento y mezclamos constantemente. También me gustaría saber desde donde nos miras para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo y la receta de hoy es para Laura Rodríguez. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez que tenga esta consistencia, la retiramos de la estufa y dejamos reposar por unos minutos nuestro principal ingrediente. Es la vitamina E. De esta agregaremos el líquido de dos cápsulas. La aplicación de la vitamina E en la piel te ayuda a proteger la piel delicada del daño debido a sus propiedades antioxidantes. También es extremadamente hidratante. Es tanto un humectante como un emoliente, por lo que ayuda a que la piel absorba el agua. También la retiene en la piel. Por último, agregamos una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco combate las arrugas y previene la aparición de nuevas arrugas. Está demostrado que en el rostro y la piel contrarresta las manchas reduce las ojeras y mejora las manchas y puntos negros. También previene su aparición de igual forma, hidrata y humecta. La piel si tu piel es reseca o padeces de acné y puntos negros. Debes utilizar esta mezcla al menos dos veces por semana, dando masajes muy bien hasta que la piel absorba por completo la mezcla. La dejarás actuar durante 30 minutos aproximadamente luego enjuaga tu rostro con abundante agua. No te recomiendo lavar tu rostro con jabón luego de aplicar esta mascarilla. Te recomiendo solo enjuagar. Así no retirarás los nutrientes que esta te aportará a tu piel. Esta cantidad que preparamos es suficiente para usar durante un mes si has llegado hasta aquí mirando. Nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho, así que déjame debajo el siguiente mensaje. Maicena. Para enviarte un saludo muy especial en el próximo video, me gustaría que calificaras este consejo o truco de 0 a 10 para ver si te gustó el resultado amigos. Espero que les haya gustado mucho el consejo de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!